Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam 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 Shhh No despiertes al dodo Llegamos muy lejos Los pies me duelen Y estamos perdidos No estamos perdidos Llevamos caminando una hora máximo Podemos ver el castillo desde aquí Ese es otro castillo No hay otros castillos ¿Qué tal si te digo que estás en una tierra extraña Donde los ríos van corriente arriba Y los dodos son gigantes y azules Interesante mención Porque los dodos gigantes azules existen Pero es imposible verlos desde aquí Hay un dodo azul gigante justo ahí ¡Alto! ¿Qué pasa? Silencio Es, es un ¿Un dodo azul? Es un dodo azul ¿Acaso no se han dado cuenta? Esos dodos viven en el cielo Y solo bajan en raras ocasiones Son muy evasivos Y nadie ha tomado una foto de ellos Necesito una foto para mi álbum de naturaleza ¿Tienen una cámara? Aunque sea una cámara pequeña ¡Yo sí! ¡Grandiosa fresa! ¡Mela, déjame usarla! Está en mi casa Muy bien Vamos por ella Velo Tú te quedas aquí cuidando Y no hagas ningún ruido O el dodo se despertará ¡Bien! ¡Esto es una aventura de verdad! Seré tan silencioso como una alfombra Quieto como una roca Invisible como la brisa Esta es una misión para... ¡Hombre yopo! No vayas a acercarte a él ¿Listo, Gumo? ¡Vámonos! Muy bien, dodo Pase lo que pase Tú no debes saber que estoy aquí ¡Ah! ¡Hom! 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 Parece que no se va a despertar tan fácilmente ¡Melo! ¡Te dije que no te acercarás al dodo porque cualquier cosa podría despertarlo! Bueno, lo que pasó fue que... ¡No lo creo! ¡Un dodo casi te come! ¿Qué? Eso no fue lo que pasó. Él lo ahuyentó. Nunca hubiera hecho eso. ¿No escuchaste el ruido? ¡La bestia casi se come a pelo! Estaba solo, sin nadie que lo defendiera. Bueno, la verdad es que... fue una batalla difícil. Pero no se preocupen, estoy bien. ¡Eres un mentiroso! ¿Mentiroso? Yo no digo mentiras. ¡Mentirra! ¡Verdad! ¡Mentirra! 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 Muy bien. ¿Estás dispuesto a hacer una prueba? Claro, ¿por qué no? ¡Ah! Muy bien. ¿Te importaría masticar fruta de dulce? Pero te advierto que este dulce hace que los mentirosos flotan. No tengo nada que esconder. ¡Lo masticaré! ¿Está diciendo la verdad? ¡Lo está masticando! ¿Bien? ¿El dodo te atacó? Es correcto. ¡Eres un mentiroso! ¡No soy mentiroso! ¡Melo! ¡No mientas! ¡Mire! ¡No es mi culpa que el dodo haya escapado! ¡Bumo! ¡Por favor, bájame! ¡Nunca tendré la foto del dodo azul! ¡Belito, ¿estás seguro de que el dodo te atacó? ¿Qué? ¿Tú también crees que miento? Es solo que no lo sé. Lo pensaré. ¡Piénsalo! ¿Por qué haría que el dodo se fuera? Lo único que sé es que yo estaba en silencio. Tal vez mis latidos lo despertaron. ¡Sí! Yo también sentí mucho miedo. Se acercó a mí tan energéticamente que me caí de espaldas. Y pensé que todo había terminado para mí. Pero me dije a mí mismo, ¡Belo, debes luchar! Alguien más hubiera gritado, pero yo no. ¡Belo! 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 ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Auch! ¡Esta broma llegó muy lejos! ¡Quiero bajar! ¡Ya bájame! Si admites que mentiste, te bajo de inmediato. ¡Dije la verdad! ¡Belo! Una mentira lleva a la otra. Por eso sigue subiendo. ¡Dije la verdad! ¡Auchú! ¡Auchú! Es muy difícil admitir que hiciste que el dodo se fuerra. Bien. No puedo hacer nada más. Me voy. No puedo hacer nada más. ¡Auchú! ¡Gracias! Lo siento, Mina. Es mi culpa. No volverás a ver un dodo azul. ¿Ya viste eso? ¡Nuestros amigos están en televisión! ¡Velo! ¡Ya bajé! ¡Pero sigo flotando! Tal vez nunca bajes por completo, a menos de que le cuentes a Mina la verdad. ¡Sí! Debo decirle que lo siento. Y también debo disculparme contigo, Gumo. Nunca debí haberte mentido. ¡Está bien! No, no está bien. Escuchaste lo que Mina dijo, que los dodos viven a grandes alturas. ¡Tengo una idea! ¡Pero necesitamos más cuerda! ¡Más cuerda! ¡Mina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy aquí arriba! ¡Ah, sí! ¡Que aún mientes! ¡Hola, Mina! ¡Hola, Mina! Yo... Mina, lo arruiné todo cuando asusté al dodo. Aquí está el dodo. ¿Me perdonas? Mentí. Y lo siento. Lo siento mucho. ¡Gracias, Velo! Una última cosa. ¡Tómame una foto con el dodo! ¡Ahora sonrían! Este es un mundo genial Con ciudades y mares Es un mundo genial De increíbles lugares Es un mundo genial Y cuidarlo es vital No lo dudes Es el momento de abrir los ojos Y disfrutar de cada rinconcito Sin par de este mundo genial No dudes es el mejor lugar ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones para ti Esto es Jelly Jam ¡Hasta pronto! 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 Gracias por ver el video